Este es Polache, con una historia catracha Ando acabado, medio golpeado de tanto guano Encachimbado de andar siempre hule por enculado Ando con filo triste, cachuda y a días no me harto Pondí en el bote porque la chepa me había choteado No tengo chamba y en los burrunches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos No tengo chamba y en los burrunches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos Por ahí no vidrios, palos y una y voy desmangado La pincelada va a estar bien yuca pero no hay clavo Seré torcido pero he chorriada yo a todo le hago Y por la marmaja me vale echar rajirme mojado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado Por ser tan mal le he llegado a la planche Por ser tan mal le he llegado a la planche Stop rider me gritó un chele y me azorré Me hice el día beso y pura lija contesté Quas cuqui me zamana ambicio no hablo inglés Quas cuqui me zamana ambicio no hablo inglés Yo hablo español, hablo español, hablo español Hablo catracho pero español Hablo español, hablo español, hablo español Hablo catracho pero español, yo hablo español Yo soy catracho y lo que quiero es irme a arzar Otro baleadas y si me invitan algún tamal Y con los saleros del barrio salir pa'l barrio Para armar una foto, hablo español Porque yo quiero regresar, rodear, pintar Como catracho voy a hablar Hablo español, hablo catracho pero español Hablo español, hablo catracho pero español